El verano terminó y eso no me lo esperaba Ahora toca usar libros y guardar toda la toalla Mi madre está contenta, se queda sola en casa Ahora me despierto cuando antes me acostaba Bebé yo te lo juro que no me lo puedo creer Ayer era junio y hoy septiembre otra vez Aunque me aburrí y tenía ganas de volver Este curso me lo tomo en serio, aunque en el fondo sé que miento Y realmente del 4 no pasaré Cuando suena la alarma quiero desaparecer Intento poner excusas, pero no me creen Hasta de escribir me olvidé El horario, una mierda, no sé cómo aguantar en clase Solo sé que cuando llegue a casa a una cita me echaré Y no me levanto hasta que empiece a anochecer Llevamos un día y hablan de esa mené Por lengua vamos por el tema 3 Y yo aún no me creo que